Bueno, voy a comentar este libro de Hal Foster que se titula Bad New Days y se subtitula Arte, Criticismo, Emergencia. Es un libro publicado por la editorial Verso que apareció el 2015, del que existe traducción en la editorial Akal, pero yo voy a comentar la edición original dado que no he podido leer la traducción, aunque estoy seguro que será una traducción adecuada dado que Akal encarga y publica buenas traducciones. Bueno, el libro plantea cinco cuestiones, cinco problemas fundamentales para comprender el arte contemporáneo, que son abyecto, archivo, mimético, precario y postcritical, postcrítico. Comienza con una brevísima introducción que se llama In Shards of Turns, en búsqueda de los términos, en el que Hal Foster advierte que el arte contemporáneo es muy vasto, diverso y que está presente en todas partes y parece que frustrara las perspectivas históricas. Este libro, dice Foster, es para él un desplazamiento más allá de las asunciones que hizo en su momento del postmodernismo, porque recordemos que Foster publicó, por ejemplo, la compilación sobre el postmodernismo titulado La antiestética, que está publicado en español en la editorial Cairos y en muchos de sus textos se ascribe a una cierta corriente de teoría crítica postmoderna, evidentemente desde su posición también en la revista October. Habla de en qué medida se trata de cuestiones las que va a desarrollar que tienen que ver con el paradigma o con la noción de paradigma y viene a subrayar que más que paradigma se trata de términos que son como una guía para críticos y para artistas. Hal Foster, con sentido común, reconoce que el libro puede ser acusado de parroquialismo, es decir, de ser una vez más un libro que se centra casi en exclusiva en artistas norteamericanos o europeos, principalmente artistas del mainstream, y eso es cierto. Y Hal Foster reconoce que tiene una soberana ignorancia de lo que acontece en otros ámbitos artísticos, bien es verdad que tampoco parece que en esta ocasión se haya esforzado por tratar de saber qué sucede en el arte en América Latina, en África, en Asia, en Oceanía, en Oriente Medio, y por ejemplo países como el nuestro, como España, pues están absolutamente ausentes de la reflexión, los artistas y evidentemente también los discursos, las teorías, los ámbitos de reflexión que no están traducidos o publicados en inglés, pues están absolutamente fuera de esta revisión, que es algo que sucede desde hace muchísimo tiempo y que sigue sin verse ninguna apertura ni ninguna capacidad para asimilar, para leer, para abrir el foco, ¿no? Señala también que el arte contemporáneo está dividido y articulado desde muchas perspectivas cronológicas, a veces en torno a 1960 o a los 80 o a 1989, que se ha vuelto una perspectiva estándar para las aproximaciones académicas. Entonces Foster advierte que él va a tratar el arte después de 1989, pero sobre todo tomando una enorme importancia el momento de emergencia y excepcionalidad que supone el atentado al World Trade Center del 11 de septiembre. Vamos con la primera de las nociones que despliega. La primera noción es abyecto y, bueno, señala la importancia que tiene para esta revisión del abyectar o del arte abyecto el texto del seminario de Lacan, los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Bueno, texto que evidentemente también va a utilizar o ha utilizado Hal Foster en su libro El retorno a lo real. Es importante subrayar que Bad New Days tiene algo de síntesis de desarrollos intelectuales que ha realizado Foster en otros libros como El retorno real, como Dioses prostéticos, como Compulsive Beauty, pero también recoge y cita en las notas a pide página trabajos que le ha ido publicando en October o que ha ido publicando en distintas publicaciones. Es decir, es un resumen de cuestiones fundamentales que ha propuesto y que son, como veremos, todas ellas pertinentes. Bueno, como decimos, cuando habla de abyecto evidentemente tiene que remitir a sus asunciones de planteamientos lacanianos. En una nota a esta parte del libro, a este capítulo, dirá que también es muy importante el texto de Norman Bryson, de Norman Bryson, perdón, que se titula The Gaze in the Expanded Cell, la mirada o la visión en el campo expandido, que está publicado en un volumen que él mismo compiló, que se titula Vision and Visuality, Visión y Visualidad, publicado en el 88 en la editorial Bypress. También habla de cómo sería importante revisar la cuestión del fascinum y también que es importante tomar en cuenta la paranoia, por ejemplo, en escritores como Philip K. Dick y va a poner en relación esta cuestión de la mirada y la visión a partir de los esquemas, de los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis de Lacan, con la asunción que hay en los años 80 y 90 de un arte que no siga el mandato de la pacificación de la mirada. Es decir, frente dirá Lacan el tronleil, el tronpantojo, que es un don regard, es una doma de la mirada, habría un arte que lo que hace es permitir que aflore y se manifieste lo real, en el sentido lacaniano, es decir, lo real como aquello que no puede ser sometido a simbolización, con lo que tiene de dimensión traumática. Bueno, irá nombrando en cada una de las secciones artistas que tienen que ver con esa noción, por ejemplo, aquí da cuenta de Cindy Sherman, de sus conocidas series, de este entitled Film Still del año 77, pero también va a señalar cómo esta noción, evidentemente, de adyecto remite al texto crucial de Julia Cristeva, Poderes del Horror, traducido en español como Poderes de la Perversión, y como allí Cristeva habla de algo que no es ni sujeto ni objeto, y en una nota al final de este capítulo advierte también que el ensayo de Julia Cristeva se puede poner en relación con el texto también crucial de Mary Douglas, Pureza y Peligro, un análisis de los conceptos de contaminación y tabú. Hablará de cómo Sherman evoca condiciones extremas de desastre y de tabús desde la sangre menstrual hasta la caída y la muerte. También aquí manifestará la importancia que tiene lo informe de Batalle, un filósofo calificado por Andrés Breton como filósofo excremental, pero también la importancia que tiene la noción de lo esceno, implicando lo esceno un ataque a la escena de la representación. En nota también al final del capítulo dirá que la cuestión es si es posible una representación escena que no sea pornográfica. Lo esceno es una representación sin escena. El objeto aparece demasiado cercano al que lo contempla, mientras que en la pornografía es una representación que distancia el objeto con el resultado de colocarla en la posición del voyer. También hablará de la importancia que tiene la cuestión de la transgresión, también en clave de Josh Batalle, cuando advierte Batalle que la transgresión no deniega el tabú, sino que lo trasciende y en cierta medida lo completa. Hablará también de artistas en esta línea abyecto, como sería el caso de la obra tan comentada y siempre vista, la tel del año 92 de Kiki Smith y también obras abyecto provocativas o provocadoras y también de carácter cuasi blasfemo, como sería Piskris del año 37 de András Serrano. También a propósito de eso, remitirá al texto de Freud, cuando Freud señala que la civilización se fundó primariamente en oposición con lo anal y toda la cuestión del erotismo anal en el texto del 17 de Freud que encuentras una aplicación narcisista en lo que sería la producción o la generación de desobediencia. En este capítulo sobre el abyecto no podía faltar la referencia a la mierda de artista de los 60 de Piero Manzoni y a las piezas escatológicas de Mike Kelly o de Paul McCarthy o de John Miller y ahí, por ejemplo, alude a piezas como Pantsitters and Profofit Jerks of Two, nos cagamos, nos meamos los pantalones, también nos cagamos, nos hacemos pajas, estamos orgullosos de ellos. La pregunta fundamental, dirá en la página 24, es si hay una cultura política o un proyecto político en el arte abyecto. Frecuentemente, dirá, la cultura de la abyección de los 80 y 90 revela una suerte de indiferencia y fatiga con la política de la diferencia y lo que tenemos es una especie de regresión infantil hacia una modalidad de la mimesis automática ante el carácter realizante del espacio donde está evidentemente citando a Roger Cajua y la forma en la que la cuestión de la psicosis insectoide aparece en el texto de Lacan del estado del espejo en la constitución del yo en la teoría psicoanalítica pero también va a poner en relación la abyección con la indistinción y con la esquizofrenia y con las primeras definiciones del posmodernismo por parte de Jameson donde evoca la estructura del sentimiento pero también el éxtasis, la esquizofrenia, diríamos entonces también lo que llama lo sublime histérico. Se pregunta en la 26, dice, ¿por qué hay esta fascinación con el trauma, con la abyección en esta época y viene a señalar que esta insatisfacción tiene que ver con la insatisfacción con los modelos de realidad pero también tiene que ver con la importancia que para el arte va a tener el SIDA pero también con un despliegue de un cierto nihilismo. En los 90, señalará Hal Foster, hay una tendencia general a redefinir la experiencia individual e histórica en términos de trauma así habla en la página 27 de A Lingua Trauma was Spoken in Art una lengua trauma como una lengua franca se habla en el arte y en la literatura, en el mundo académico, en los discursos y también en la cultura popular. Dará en los capítulos algunos ejemplos sin desarrollarlos en extenso porque es un libro, como digo, más de resumen que de extensas exposiciones dará ejemplos tanto de las artes plásticas cuanto a veces listas o nombres de autores del campo de la producción literaria o de la narrativa que ve que están vinculados con estas cuestiones. Habría sido también interesante y es un tema de desarrollar cómo estas cuestiones de lo abyecto, el archivo, lo precario la poscriticalidad y el camuflaje o toda la cuestión del mímico y de la mímica se encuentran también, por ejemplo, en el cine o se encuentran también en la danza, en el teatro, en la arquitectura es decir, cómo tienen que ver también con cuestiones culturales que no se reducen como pasa con tanta frecuencia en los textos de Foster únicamente a las artes plásticas y, por supuesto, a la arquitectura que ha tratado también en libros como el complejo arte-arquitectura. Pero aquí dirá que esta especie de lengua franca del trauma, esta lengua traumática, se encuentran novelistas como Paul Auster, como Dennis Cooper o como Jan McKeown. En la nota 33 hablará de que también esto tiene que ver con la cultura de los slakers y de los losers y también se encuentra en el Grunge y en la generación X y ahí menciona la música de Nirvana y remite a un texto suyo que apareció en el New York Times el 30 de diciembre del 94 que se llama Cult of Despair. En el fondo lo que está señalando en este capítulo del libro Bad New Days es que en el arte, la escritura y la teoría el discurso del trauma continuaba la crítica posestructuralista del sujeto por otros medios, entendiendo que estrictamente no hay sujeto en el trauma, está evacuado, evacuado casi en el sentido del evacuarse escatológico. Y aquí hay una serie de imperativos contradictorios de la cultura de este periodo que es con lo que termina este capítulo que sería el imperativo del análisis del constructivo y el imperativo de las historias multiculturales, el imperativo de la subjetividad disruptiva o rota que surge de una sociedad rota por un lado y el imperativo también de la afirmación de la identidad. En los 90, en los años 90 dirá en la página 28, 30 años después de la muerte del autor anunciada por Roland Barthes y Misé Foucault, se produce un extraño renacimiento del autor, dirá como un zombi, como una condición paradójica de absentia authority, de una autoridad ausente. La segunda de las nociones es archivial, lo archívico, lo archivístico, y citará a artistas en esta línea como Joachim Koster, Jael Bartana, Matthew Buckingham, Tom Varr, Gerard Weir, Jeremy Deller, Omar Fest, Lian Killick, Joan von Cuberta, que aparece aquí curiosamente, y O. Walid Rath. Hablará de cómo el impulso archivístico regresó con especial furor en los años 2000, hablando de cómo es una cuestión la del archivo que no es exclusiva del arte contemporáneo, sino que está también en las vanguardias en la modernidad, y hablará de artistas que pueden tenderse en esta dimensión archivística como Douglas Gordon con su pieza de 24 horas Sico, o Pierre Higué con One Million Kingdom. También lo va a señalar que esto tiene relación, evidentemente, con la noción de postproducción de Nicolás Buglio, y sugerirá que el medio ideal del arte archivístico es Internet, aunque en este libro no hay presencia alguna de lo que sería el net art, el new media o el arte en Internet, que es otra ausencia también bastante manifiesta en los críticos, en los teóricos, en los profesores vinculados a la revista October. Señalará que el arte archivístico es tanto preproductivo cuanto posproductivo, y que la figura del artista como archivista sigue o tiene que ver con la emergencia del artista como curator. Hay una orientación del arte de archivo que es más institutiva o institucional que destructiva, más legislativa que transgresiva, y tiene que ser distinguido el artista como archivista del artista como etnógrafo, que es algo que él mismo estudió y sobre el que desarrolló un excelente texto. Aquí aparecerán consideraciones sobre Thomas Hirschhorn, que está presente, o en realidad está omnipresente en los distintos capítulos de este libro, y como en Hirschhorn hay una especie de búsqueda de un comunismo colectivo, pero también hay un retorno de la obsesión compulsivo, escatológica o residual del Merzbau de Kurswieters, y también tiene relación con los kioscos Agitprop de Gustav Kluzis. También hay una enorme pasión pedagógica, casi en el sentido del teatro pedagógico brechtiano. Ahí habla de los memoriales y los monumentos espontáneos, que surgen por ejemplo con la muerte de Lady Di en París, lo que llama Kiski Mementoes, es decir, memoriales kits, o como sucede, y es algo que también retoma Thomas Hirschhorn en sus monumentos ya no dedicados a la princesa Diana, sino monumentos dedicados a filósofos como Baruch Spinoza, Jos Batalle, Gilles Deleuze o Antonio Gramsci. En Hirschhorn es evidente la presencia de los mixes media, de los medios mezclados, y también una búsqueda de una modificación de la audiencia en la que quiere reinvestir prácticas radicales más allá de la corrección estética. Y aquí habla de la vecindad que tiene los planteamientos de Hirschhorn, por ejemplo, con la estética de la resistencia de Peter Weiss y cómo hay una necesidad de una estética a la resistencia en una sociedad a la nuestra amnésica, dominada por las industrias culturales y por el culto también al deporte. Dirá que estamos en decapitalist garbage buckets, estamos en un capitalismo del cubo de basura. Bueno, ahí mencionará también en relación al arte archivístico los trabajos de Tacita Ding, la obra Sound Mirrors del año 99, como pasajes en la historia y cómo hay una reflexión sobre la utopía y el no lugar, en relación también en algunos casos Tacita Ding con la narrativa de Sebald, como un mundo devastado por la historia aparece después de la naturaleza, especialmente en la forma en la que Tacita Ding relee o interpreta obras como Los emigrantes de Sebald, toda la cuestión del fantasma y la repetición, o la fascinación romántica por el fracaso, que también aparecen en los trabajos de Joachim Koester, por ejemplo, en The Kant Works del año 2003. He recordado cómo al final de su vida Kant sufrió alucinaciones y lo que hace es trabajar en The Kant Works Joachim Koester con un centro cultural soviético construido a principios de los años 70 en un antiguo castillo donde se mezcla lo banal y lo siniestro, pero donde aparece ahí una especie de mirada forense. Hay que recordar cómo, por ejemplo, a Foster le ha ido interesando cada vez más la cuestión de la forensic architecture del grupo de Ejal Weisman y sobre todo una preocupación de cómo la historia se materializa y cómo decae en precipicios enigmáticos. Aquí hay una especie de psicogeografía post-situacionista, pero también aquí hay una enorme importancia de los viajes y de los trayectos smithsonianos que recordemos smithson en su tour de los monumentos de Passaic decía que la historia o el tiempo se vuelve material. También smithson está muy presente en la obra de Sam Durant que ha trabajado, por ejemplo, a partir de las sillas de los Ames o de Ikea y de la estética minimalista y en una obra como Landscape Art Emory Douglas del año 2002 Durant combina referencias a las piezas de smithson concretamente a sus piezas especulares con árboles con las raíces colocadas hacia arriba, hacia el cielo con las alusiones al diseñador gráfico Emory Douglas que fue ministro de cultura de los Black Panthers. Hay también citas a smithson en parte a Liburit Busets y hará una revisión del diagrama de la escultura en el campo expandido presentando un esquema gráfico en el que toma el famoso diagrama del texto de Rosalind Krauss donde en vez de plantear la cuestión de paisaje, no paisaje, arquitectura, no arquitectura coloca en los vértices a Robert Smithson, a Kurt Cobain, a los Rolling Stones y a Neil Young y lo que hace es analizar la relación de la entropía con el pop star la entropía con la canción lírica, el pop star con las estructuras escatológicas y va a establecer una relación entre esas dinámicas de la música pero también de la cultura popular y es una parodia evidentemente de Rosalind Krauss pero también una reflexión sobre el colapso de las estructuras postmodernas su diagrama, dice Foster, se puede llamar o se puede vincular con la idea de la installation sin the imploded field o también cómo aparece la práctica artística en la época de los cultural studies hay un deseo casi paranoide de conectar aquello que no puede ser conectado que también es una clave fundamental en Thomas Hirschhorn pero también aquí se manifiesta el preposterous times, ese tiempo prepostero en el sentido de temporalidades mezcladas que es algo que ha desarrollado por ejemplo en muchos de sus textos Mieke Ball hay sin duda algo de paranoia en el impulso archivístico en la página 60 dirá Hal Foster que tal vez la dimensión paranoide del arte archivístico es la otra cara de su ambición utópica en la página 60 dirá que su deseo tiene que ver con un deseo de volver a empezar pero también con los errores de las visiones en el arte y cómo la literatura, la filosofía y la vida crean escenarios posibles y alternativos para relaciones sociales transformadas que no tienen lugar tanto en el archivo sino una especie de nuevo emplazamiento y nueva posibilidad para la utopía el movimiento del arte archivístico gira desde los excavation sites o los en construction sites, desde los sitios de excavación en el sentido smithsoniano a sitios de construcción y sobre todo es un paso dirá Foster desde la cultura melancólica a un sentido diferente y traumático de lo histórico y sobre todo esta dimensión del papel que ha tenido el trauma como veíamos antes en la noción también del abyecto que es algo analizado en un texto sobre el carácter que tiene lo siniestro y traumático en la cultura contemporánea que lo hace Martin Jay pero también toda esa dimensión traumática que lo podemos ver en toda la historia construida por ejemplo por Dominic Lacapra pero también esa dimensión traumática que podríamos encontrar en unos textos de Susan Bookmore o en Enzo Traverso y sobre todo esa dimensión de una historia traumática que surge a partir de lo que llamó Benjamin y se ha retomado con Wendy Brown melancolía de la izquierda hay también si decía que había unos escritores, unos narradores que están vinculados a lo abyecto hay también un impulso archivístico en el campo de la ficción por ejemplo en Dave Eggers, en Richard Powers, en William Volman o en David Foster Wallace en la nota 67 a este capítulo señala que el arte archivístico no puede separarse de lo que llama la reciente industria de la memoria la profusión de memoriales y en segundo lugar el arte archivístico es tan ambiguo cuanto deconstructivo bueno en esta cuestión de la industria de la memoria sobre eso han escrito Stefan Todorov sobre el uso de las políticas de la memoria y también sobre eso ha trabajado sobre los memoriales por ejemplo Andreas Huyssen para reconsiderar dirá también una nota a este capítulo las razones o estas formas archivísticas es fundamental revisar y recuperar el texto de Alan Sekula publicado en The Body as a Archive el cuerpo como archivo publicado en el número 39 de la revista October en el año 1986 pero también dice que es fundamental retomar el texto de Deleuze su post scriptum a las sociedades de control el post scriptum que hizo a vigilar y castigar de Foucault el tercero de los aspectos que analiza la tercera de las nociones es mimético y ahí va a hablar por ejemplo de artistas como Robert Gober y su instalación impresionante en la galería Matthew Marx del año 2005 pero también de sus trabajos anteriores tan conocidos con trozos corporales piezas siniestras y todos esos dioramas de historia natural que tratan de la condición humana y como aquí hay una especie de vuelta del modelo corporal de Etan Donet de la instalación póstuma de Marcel Duchamp pero también en Gober está muy presente la idea de naturaleza muerta de vanitas y de muerte y todo esto también lo va a enlazar con cómo aparece la idea de Naturamog o de naturaleza muerta después de la caída del World Trade Center que es sin duda un espacio vacío al grado cero pero es una morgue, es un relicario, es una tierra baldía y cómo se despliega lo que llama un kits cultural post 11S y ahí estaría la cuestión de cómo dar cuenta del duelo y la persistencia del amor más allá de las ruinas esta dimensión del kits traumático o del archivo del kits traumático le lleva a recuperar a Germán Broch y sus reflexiones sobre el kits del año 33 y las reflexiones seis años después de Clement Greenberg en su famoso texto Vanguardia y kits y también cómo Teodoro Adorno definirá en la teoría estética el kits como una parodia de catarsis o cómo se encuentra también esa dimensión del kits en Milan Kundera en su novela tan citada La insoportable levedad del ser hay, dirá Foster, un totalitarismo del kits tras el trauma y hay un carácter tóxico del espectáculo del terror va a analizar en este capítulo las obras de John Kessler por ejemplo The Palace of 4 y M del 2005 y toda esa dimensión de obscenidad del arte contemporáneo y obscenidad de la violencia pero también como dirá Kessler como estamos en una especie de Global Village Idiots una aldea global idiota retomando la idea de la aldea global de McLuhan y Kessler va a mezclar los modos del arte destructivo y del arte residual de Jean Tingeli con la atención a los restos y los residuos de Robert Rauschenberg también con una especie de paranoia crítica como una especie de persistencia del surrealismo en ciertos artistas contemporáneos mencionará que teóricos como Virilio cineastas como David Cronenberg y autores como Thomas Pynchon James G. Ballard o Philip Kaddick tienen esta dimensión paranoide de conectar cosas que no deberían estar conectadas y se generan como dirá también en algunos artistas una voluntad de crear como raras o extrañas o diríamos hasta zani extravagantes de Jean Kunstwerk como sería el caso de Isa Gensken a la que analiza y comenta en este capítulo un artista por cierto que a mí no me interesa nada a propósito de ella hablará de la mimetic exacerbation de la exacerbación mimética y también de un performance de la locura cotidiana mencionará por ejemplo la pieza Osama Fashion Store Ground Zero del año 2008 con unos elementos de cristal colocados unos encima de otros como un equilibrio inestable de un arte dirá de carácter paródico que tiene que ver con lo que llama el ego arquitectónico roto aquí recuperará a los dadaístas y concretamente como los dadaístas desplegaron también una estrategia de mimetic exacerbation de exacerbación mimética y dirá como los ideales de la cultura y el arte como un programa para una variedad de shows están ya en Hugo Ball y en el cabaret Voltaire y el Dada ha entendido como una farsa anilista pero también como una bufonería hecha con el gesto casi del gladiador y como aquí la hipertrofia de la bufonería tiene el carácter de un modo crítico paródico y ahí sin duda una táctica de exageración que no tiene que ver tanto con lo nihilista cuanto dice él con lo inmunológico Hugo Ball va a ver en Nietzsche el motivo fundamental para su disertación en la Universidad de Munich en el año 1910 y hablará o se puede entender que Nietzsche es como el gran precedente de las performance exageradas, bufonescas y miméticas también va a mencionar la importancia que desde Benjamin tiene realizar una genealogía dandística y demoníaca pero sobre todo volver al Dada para pensar cómo ahí todo está revuelto y se ha vuelto en cierta medida mediumnístico tiene un carácter mediúmnico en las dos décadas pasadas advertirá Hal Foster durante un periodo de emergencia intermitente se va a producir esta tendencia a un arte de exacerbación mimética y esta se ha vuelto una estrategia importante en el arte y lo encuentran Jeremy Deller en Cifrin Gallar en Rachel Harrison en Thomas Hinson en Cameron Jamie en Mike Kelly en Paul McCarthy en Jason Rhodes en Ryan Trekartin en Kara Walker o en Mark Wallinger son sin duda artistas que toman en cuenta el carácter de basura del capitalismo e incluso del espacio basura en el que nos encontramos así en las notas a este capítulo va a mencionar Young Space espacio basura de Ren Kohlhaas sobre el que ha escrito o que le ha dado continuación el propio Hal Foster en un texto realmente muy brillante el arte mimético este arte camaleónico o sicasténico en el sentido de Kaijoa es en cierta medida un síntoma mórbido y esta dimensión de síntoma mórbido lo podríamos también poner en relación con la famosa formulación de Gransi cuando lo viejo no se ha marchado y lo nuevo aún no se ha definido en el espacio intermedio se encuentran síntomas mórbidos mencionará también la importancia otra vez de algunas dimensiones literarias por ejemplo el crítico literario James Booth habla de un realismo histérico en novelistas como Jonathan Safran Foer Josh Saunders Gary Steingart Thaddy Smith de nuevo David Foster Wallace o escritores anteriores y muy importantes para esa generación escritores como William Gaddis o Thomas Pynchon la siguiente noción es la noción de precario que tengo que decir que de todas las que desplegan este libro es a mí la que más me interesó y la que me parece que introducía algo que no había planteado en libros precedentes y ahí va a tomar como artista fundamental para analizar la cuestión de la precariedad a Thomas Kinson y como Thomas Kinson trabaja con este capitalismo del basural o del basurero en una época de estado de emergencia y como el término precario en francés adquiere un carácter socioeconómico tiene que ver con la inseguridad esto es con la condición de los sujetos en el capitalismo neoliberal los que no tienen empleo los que tienen empleo como dice David Graber empleos o trabajos de mierda es decir lo que estaba analizando es la posición del arte en la época de la sociedad del riesgo incluso ahí remite a trabajos de Gerald Rowning que habla de smooth forms of precarization y sobre todo de la época de los digital bohemians y del giant intellect que en realidad es el intelecto precario tomará en consideración el trabajo de Hirschhorn el museo precario Alvinet y todos esos memoriales y monumentos a los filósofos en una posición de un quasi-squatcher y como va señalando la belleza y lo significativo de lo precario vinculándolo con el texto del año 34 de Benjamin el autor como productor pero también hablando de la dimensión de fragilidad de la vida de esa vida precaria que analizara Judith Butler en su texto Precarious Life del año 2004 reflexionando en torno a Emmanuel Levinas también toma en consideración este capítulo la subversión del sentido y el reparto de lo sensible de Jacques Rancière pero también la forma en la que Eric Santner habla de el de creaturely y esa dimensión de un nuevo poder político y sobre todo de un poder político que pareciera que estuviera cuestionando los límites de la ley bueno también le interesa rescatar de Hinshorn su particular noción de comunismo como un deseo de recargar el arte y de generar una pedagogía pública pero también como Hinshorn retoma a Batalle que le hemos visto también en la primera de las nociones la de lo abyecto pero particularmente la atención de Hinshorn al libro La parte maldita que es un texto crucial para Hinshorn y como él dirá Hinshorn que es fundamental tener claro que dice I think more is always more and less is always less es decir más es siempre más y menos es siempre menos es decir que frente a la fórmula Miesiana de menos es más o less is more que diría menos es aburrido que diría Venturi hay que entender que más es más que son los que se lo llevan siempre todo y que menos es menos y es ir hacia la miseria y la precarización total el poder es poder y valga redundancia la violencia es violencia Foster señalará como la noción de depends de despensa y de gastos son fundamentales en batalla y también en Hinshorn que es un artista de la mimetic exacerbation de la exacerbación mimética que es algo que hemos visto en la noción anterior de mimético y que tiene que ver con la idea del potluck y sobre todo como aparece aquí la cuestión de un raro oxímoron que es dice un egalitarian potluck un potluck igualitario cuando en realidad el potluck viene del exceso pero también de la acumulación y no de una redistribución sino de una exhibición del poder precisamente en la dilapidación evidentemente la revisión de la parte maldita de batalla es a partir de la noción de don de Marcel Mauss y la cuestión del regalo y la obscenidad del regalo y se plantea Foster como después del atentado del 11 de septiembre vivimos en una época de estado de excepción de condición precaria donde se han producido una serie de debacles como son la guerra iraquí la debacle de la ocupación de Irak las imágenes de Abu Ghraib el campo de concentración de Guantánamo el huracán Katrina las crisis de los inmigrantes también la crisis del sistema sanitario en los Estados Unidos y lo que llama The Financial House of Cards es decir el castillo de naipes financiero que se cayó y como hay también el asalto de la sociedad británica en nombre de la Big Society y también la dimensión de los llamados estados fallidos evidentemente aquí es crucial la noción de estado de excepción que Carl Smith desarrolla a principios de los años 20 cuando la excepción se ha vuelto regla que es algo que analizará George Orgamben cuando hace toda su teoría del homo sacer del homo sacer que puede ser asesinado y no sacrificado y toda la cuestión de la soberanía y de los homines sacri pero también como es necesario volver a rescatar las tesis de filosofía de la historia de Benjamin para pensar el tiempo a ahora y la quinta y última noción que desarrolla es la de lo postcritical lo postcritico y señalará que la teoría fue zarandeada y golpeada durante los 80 y 90 pero la situación dice en el siglo XXI se ha vuelto todavía peor después del 11 de septiembre la demanda de afirmación la demanda de una cultura afirmativa y nacional y patriótica se volvió muy fuerte en los Estados Unidos por un tiempo se dijo sin ironía que la ironía había muerto y hoy el espacio para la crítica dice Hal Foster es mínimo y está apenas preservado en las universidades y en los museos la relativa dirá Foster y relevancia de los críticos es evidente en un mundo del arte determinado por posiciones que se tienen en el mercado hoy criticality es frecuentemente denunciada como rígida pasé y obsoleta y theory teoría lo lleva peor sirviendo theory como una reificación idiota en un mundo de pánico y el resultado no es tanto un robusto pluralismo cuanto un relativismo debilitado criticismo o crítica dijo Benjamin es una cuestión de tomar la distancia correcta y esto está escrito hace 90 años hablaba Benjamin de la necesidad de establecer perspectivas y prospectivas en un momento en el que hacer eso era urgente y también apelando a la dimensión del extrañamiento brechtiano y eso es tan urgente en aquel momento como lo fue cuando escribió Benjamin en el año 34 como hemos dicho el autor como productor y esa urgencia de la crítica se siente hoy una urgencia que se siente en ausencia de las posibilidades de la crítica para Jacques Rancière dirá Foster la crítica está comprometida por su postura arrogante cuando pretende ser una pauta de desmitificación mientras que Bruno Latour considera que la posición del crítico es ilustrada y su desmitificación no lleva a nada ni siquiera a la autoconciencia estamos sin duda en el círculo vicioso de los estereotipos ya sea en la situación del crítico empático o de lo que se ha llamado la pensadora Jan Bednett de vital materialism el materialismo vital tal vez más relevante o lo más relevante sean los nuevos textos de historia del arte que muestran una tendencia dice Foster a proyectar lo humano en lo no humano textos que adcriben poder a las imágenes y deseos a las pinturas hay cierto arte que imagina el mundo en términos de subjetividad y ahí cobra importancia de nuevo el fetiche envolviendo tanto las operaciones del fetichismo marxista cuanto la freudiana lo que le interesa y lo que está en el fondo abogando Foster es por ir más allá de la razón cínica en los términos de Sloterdijk Hal Foster apunta que su generación tuvo hondas sospechas contra la estética especialmente contra la invocación a lo kantiano por parte de Clement Greenberg que consideraba lo estético como un espacio absoluto entre violencia ideológica y la confusión lo importante es cómo desplegar hoy la teoría crítica y el arte crítico que se tornó como el propio Foster declaró en su compilación postmoderna se tornó antiestético en el arte de las últimas décadas del siglo XX el criticismo subraya Foster es esencial en la esfera pública es una noción esta del criticismo que hay que volver a pensar a partir de la definición y la articulación que le dirá Jure Jair en historia y crítica de la opinión pública en el año 62 y sobre todo la importancia de la emergencia del crítico el propio volumen como vemos a criticism emergency es en estado de emergencia es necesario que vuelva a emerger que vuelva a surgir la crítica la disolución de la esfera pública en su definición original es también evidente en cierto sentido el arte de participación de las últimas generaciones ha tratado de compensar esta pérdida creando discursividad y sociabilidad en artistas como Pierre Higué que por ejemplo comentó en el 2002 que la discusión se ha convertido en un momento importante en la constitución del proyecto hace años ya Ricky Trebanilla definió su arte explícitamente como un lugar de socialización hay que volver a pensar por tanto lo ético y lo cotidiano y ver cómo operan en la obra el arte es una vía apunta Pierre Higué de explorar otras posibilidades de intercambio Nicolás Burriot el principal adaliz de la estética relacional ha señalado que hay en este impulso participatorio una naturaleza compensatoria que tiene que ver con la sociedad de servicios pero también con el crack de los lazos y los vínculos sociales en la página 123 dirá Foster lo siguiente la sociedad del espectáculo apunta Burriot ha sido continuada por la sociedad de los extras esto es de los figurantes donde todo el mundo encuentra la ilusión de una democracia interactiva en los canales más o menos truncados de la comunicación es fundamental retornar a Hannah Arendt para reclamar no esta sociedad de los figurantes relacionales y postproductivos y una inteligencia ciberconectiva finalmente hiperprecarizada sino reclamar un nuevo sentido de la ciudadanía y esto es algo que en este arte poscrítico subraya o enuncia Foster que lo encuentran artistas como Ito Barrada Claire Fontaine Sharon Hage Thomas Kirchhoff de nuevo Emily Yassir Isaac Julien o Ito Estellar el libro termina con un capitulito breve que se titula In Phrase of Actuality en el que habla de la importancia que tienen son ya como tesis o formulaciones que en realidad definen o abren el campo de las investigaciones actuales de Hal Foster y son pues un conjunto de notas de trabajo realmente muy interesantes sobre las que se podría trabajar a fondo y en realidad ya se trata ahí de 17 fragmentos que añadirían a estas 5 cuestiones que se plantean aquí de estos Bad New Days de lo abyecto lo archívico lo mimético lo precario y lo poscrítico aparecen aquí en este In Phrase of Actuality In Phrase of Actuality salen un montón de nociones que se podrían desarrollar como sería la cuestión de los remakes historicistas o de las reactualizaciones reactualizaciones zombies en una temporalidad híbrida la importancia que tiene nuestra época como una época hipermediada el retorno de la obsesión por la performatividad y la vuelta sobre figuras canónicas como Marina Abramovic o Trisha Brown pero también los remakes incluso de exposiciones como la versión que se hizo en la Fundación Prada simultánea a la Vinal de Venecia el 2013 de la exposición de Harold Seman When Actitudes Begins Formed como una actitud forense como era presentar las obras pero también cuando no se habían encontrado porque habían desaparecido o no las prestaban colocar las fotos en el suelo en ausencia de la obra el registro documental fotográfico en esos remakes también es importantísima la pieza The Battle of Orngridge del año 2001 de Jeremy Deller los trabajos de Sharon Hayes de Kristen Forkett de Mark Trive es decir toda esa dimensión de procesos historicistas o recreativo históricos que tienen que ver con la preposterous history pero también con la dimensión de lo participativo tal y como lo entiende Nicolás Bourriot la historiadora dirá del arte medieval Amy Knight Powell dice la dimensión promiscua del mundo del arte sus retornos reificaciones y perpetuaciones más allá del momento original este es el signo seguro de que tal vez ni siquiera han tenido vida es decir una especie de necesidad de volver a plantear diría yo el provecho y el inconveniente de la historia para la vida es decir hacer una historia que tiene un carácter en el sentido nietzscheano intempestivo Hans Ulrich Obrist soltará una frase que hay que volver a formular y es la siguiente collaboration is the answer but what is the question colaboración es la respuesta pero ¿cuál es la pregunta? es decir hemos dado una respuesta colaborativa en el campo del arte pero a partir de qué preguntas o de qué problemáticas era algo que se encontraba muy claro en la estética relacional sobre todo en la obsesión por lo cotidiano en artistas como Ricky Tirrabanilla pero también una especie de obsesión colaborativa que tiene que ver con nuestra época la época de la digital fluidity de la fluidez digital pero también habría que plantearnos solamente una época líquida en el sentido de Bauman pero líquida y liquidada sino plantear una dimensión neogranxiana que es a lo que apela al final del libro Foster es decir pensar las prácticas sociales del arte esto es pensar qué significa estar juntos y ahí es donde la página 139 plantea la cuestión de si nos encontramos en una especie de neosituacionismo que es algo que también podríamos entender a veces como diría yo situacionismo de museo y sobre todo la importancia que tiene plantear hoy no solamente ese neosituacionismo sino situarnos en campos expandidos y plurales de las investigaciones artísticas lo que llama David Hosselitz la epistemology of the church y toda esa voluntad de generar trabajos colaborativos trabajar con diagramas investigar patrones comprendiendo que nos encontramos en una época de diversas temporalidades en la que no es tan dramático como la búsqueda de la imagen dialéctica benjaminiana pero tal vez tendríamos que retomar la definición bodeleriana de la pintura como decía Baudelaire como mnemotecnia de la belleza en nuestra época así termina el libro de Foster lo sublime se desliza hacia lo traumático y en la página 40 dirá al mismo tiempo nuestra actualidad no puede ser fijada en una visión traumática del pasado sino que tenemos que tratar de apelar a ese pasado artístico sobre todo abriendo un trabajo futuro y esta dimensión de apertura de una dimensión en el presente que nos conduzca hacia posiciones utópico críticas o como dice aquí neo-granxianas de prácticas sociales sobre todo es algo que me parece que se encuentra en posiciones como las de José Esteban Muñoz cuando decía que sin utopía y eso era una cita de Oscar Wilde o un mapa que no tuviera la utopía sería el de un país o un ámbito en el que uno no quisiera vivir y bueno aquí en estas malas noticias diarias estas Bad New Days que nos lanza Hal Foster en esta discusión y esta investigación sobre el arte pos 11 de septiembre después de la demolición que llamara Stockhausen la obra de arte total lo que tenemos es que emprender esa epistemología epistemology of the search esa epistemología investigativa o esa epistemología de la investigación de los diagramas de los patrones y de lo procesual entendiendo que nos encontramos en diversas temporalidades pero sobre todo tratando de recuperar el impulso crítico en una época en la que el pensamiento crítico prácticamente está o borrado o clandestino o directamente perseguido se lo se se y se se